Hoy en nuestro primer capítulo de Espacio Teatro damos comienzo a una serie de episodios que titularé Un poco de historia. Esta miniserie pretende ser un breve acercamiento a la historia del teatro donde nos adentraremos de manera muy sucinta en cómo ha sido su recorrido sobre todo en Occidente. Todo lo que se refiere al teatro oriental le dedicaré a su debido momento capítulos monográficos. En este primer capítulo de esta miniserie nos acercaremos muy por encima de los que podrían ser los orígenes del teatro en las diferentes latitudes de la Tierra y cómo éste evolucionó hasta el que hoy en día conocemos como el origen del teatro en Occidente. ¡Vamos a ello! El término teatro llega hasta nosotros del latín teatrum, que significa lugar de representación. Este a su vez proviene del griego teatrón, que quiere decir lugar para contemplar, mirar, observar. Porque, en definitiva, ¿qué es el teatro si no una representación de historias frente a un público? La verdad es que no hay consenso en dónde y cuándo comenzó el teatro, aunque para nuestra cultura occidental los griegos son la cuna de su nacimiento. Pero, a día de hoy, sabemos que en otras partes del mundo, como en la China y en la India, existían las artes escénicas incluso con anterioridad a los griegos. Antes de que el teatro se llamara teatro, podríamos aventurarnos y decir que el chamán prehistórico fue uno de los primeros actores de la historia. Tenía preparación, algo que se echa de menos en algunos casos. Vestuario, texto para sus curaciones y un público incondicional, cosa aún más escasa en la actualidad. El objetivo primordial del chamán era la conectividad con la divinidad, un elemento base para la aparición del teatro en todas las civilizaciones. Al parecer, el teatro como el rito tienen una función de socialización de las relaciones humanas. Es por esto que quizás los albores del teatro se encuentren en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de significación teatral. En los ritos de caza, la mujer o el hombre primitivo imitaba animales, seguramente a través de una danza mimética que se representaba sin duda alguna en cuevas rocosas del Mesolítico, donde se veía a arqueros, lanceros y personas ataviadas con máscaras y cuernos de ciervo, del que probablemente también copiaron sus sonidos y movimientos. Del rito se pasó al mito, del brujo al actor. Jung Chul Han nos cuenta en su libro El aroma del tiempo que el mundo mítico está lleno de significado. Los dioses no son otra cosa que portadores eternos de significado. Hacen que el mundo sea significativo, que tenga significación y sentido. Narran la relación entre las cosas y los acontecimientos. La relación que se narra genera sentido. La narración crea mundo de la nada. Y si damos la vuelta al mundo, podemos encontrar cientos de narraciones, historias, que han ido creando un sentido para las personas de cada tribu. En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza, y objetos identitarios como las máscaras para expresar roles o estados de ánimo. Estos ritos reforzaban la identidad y la cohesión social. Otros ejemplos podemos encontrarlos en los Gun del Porto Novo, que realizaban en el cúbito una ceremonia mortuoria donde los participantes, con técnicas de prestidigitación, desaparecen del público. Y los Ivo, en Nigeria, celebraban el Odo, que es una representación sobre los muertos que retornan. Los Dogon, de Mali, practican el Sigi cada 60 años en celebración del primer hombre que murió. Los Abidji, de Costa de Marfil, tienen el Dipri, que es una fiesta agrícola de año nuevo donde se clavan cuchillos en el vientre, cicatrizando luego las heridas con una pasta. Madre mía, estos sí que se metían en el papel. Comentarios aparte, decir que en Egipto, sin ir más lejos, existe constancia de que practicaban su culto los muertos mediante danzas y canciones. Entre estos ritos destacaba los misterios de Osiris, que duraban ocho días y como la morbosidad humana no se inventó ayer, los días de cartel completo eran los de muerte y resurrección de la diosa, como no podía ser de otra manera. Patricia Enríquez, en su texto de la danza ritual a la teatral en una obra de teatro indígena prehispánico Rabinal Hachi o Danza del Tun, concluye que la experiencia ritual en sentido ancestral suponía para las culturas indígenas prehispánicas una escena, es decir, un lugar y un tiempo en el que el grupo humano se encontraba para restaurar, de acuerdo a una partitura de acciones, un vínculo antiguo. Es muy interesante cuando viajamos a la América prehispánica ver cómo los aztecas desarrollaron notablemente la mímica. Ellos tenían dos vertientes, una religiosa y otra burlesca. Los incas, por su lado, también tenían dos géneros teatrales perfectamente diferenciados que eran representados por grupos de comediantes llamados Pukiscuya y Llama Llama. Uno de esos géneros era el huanca, de carácter histórico para rememorar la vida y hazañas de los reyes, y el otro era el arangüey, sobre asuntos cotidianos y ligeros que sirvieron para preservar gran parte de la historia de los incas y de su identidad cultural. El drama más conocido de la cultura inca es Ollantay, un drama amoroso en que Ollantay, héroe del antisuyu y líder de los hombres de la sierra, está enamorado de Cusicuillur, hija del inca Pachacutic. Este pide su mano y, como le es negada, se revela contra el poder del inca. Con esto nos queda muy claro que las historias trágicas sobre el amor y el poder no son inherentes a una zona del planeta, sino más bien a nuestra naturaleza humana. Y si echamos una mirada rápida hacia Asia, y concretamente a la India, veremos que su origen está en el Nathya Sastra, que es un tratado sánscrito sobre las artes escénicas. El texto se atribuye al sabio Baharata Muni y su primera compilación completa está fechada en el 200 a.n. Nuestra Era y el 200. El texto consta de 36 capítulos con un total acumulado de 6.000 versos poéticos que describen las artes escénicas. Los temas cubiertos por el tratado incluyen composición dramática, estructura de una obra y construcción de un escenario, géneros de actuación, movimientos corporales, maquillaje, vestuario, papel y objetivos de un director de arte, las escalas musicales, instrumentos musicales y la integración de la música con la interpretación artística. El Nathya Sastra es un antiguo tratado enciclopédico sobre las artes que ha influido en la danza, la música y las tradiciones literarias de la India. Su teoría estética rasa afirma que el entretenimiento es un efecto deseado de las artes escénicas, pero no el objetivo principal, y que el objetivo principal es transportar al individuo de la audiencia a otra realidad paralela, donde lleno de asombro experimente la esencia de su propia conciencia y reflexione sobre cuestiones espirituales y morales. Algo similar podemos encontrar en los principios del teatro chino. Hay documentos en torno al 2000 antes de nuestra era que describen a chamanes, hombres y mujeres con magníficos atuendos que cantan y bailan acompañados de una música para atraer determinados espíritus. Rituales donde se hacen pasar por otros seres vivos, o seres sobrenaturales, o se hacen pasar por fuerzas no humanas por medio de la máscara y el atuendo. Ritualización de la palabra, juegos de voz, gritos de llamada o súplica y repetición de música rítmica y de patrones de movimiento han desempeñado la función de unir al hombre con el mundo espiritual y el más allá. Como podemos apreciar, el teatro, o la teatralidad, está en su nacimiento íntimamente ligado a los momentos más importantes de la vida social de la persona en la comunidad. Podríamos decir que el teatro es un espacio para el rito, donde ocurre un proceso de contemplación y reflexión individual en el colectivo. También hay que destacar que el teatro de tradición oriental, a diferencia de la idea griega y más tarde occidental, no surge de la idea de imitación verosímil de la realidad. La representación naturalista es del todo extraña para el arte asiático. Aunque los teatros de los diferentes países varían, en general las obras asiáticas son artes unificadas, una especie de realización de la idea del teatro total, que mezcla literatura, danza, música y espectáculo. Para ello, la formación de los actores es un largo y ardo proceso que hace hincapié en la danza, en la expresión y agilidad corporal y en las habilidades vocales, más que en la interpretación psicológica que veremos en Europa a finales del siglo XIX y XX. Para las artes escénicas orientales, el vestuario y el maquillaje son muy importantes y casi un arte en sí mismo. La estilización también se extiende al movimiento, las acciones de la vida diaria se convierten en danza o gesto que simbolizan esa acción. Un ejemplo lo podemos ver en la ópera de Pekín, donde tienen una serie de convenciones establecidas en lo que a acciones se refiere. Por ejemplo, un largo viaje se indica con un paseo circular sobre el escenario, o un actor que corre sobre el escenario con cuatro trozos de tela representa el viento. El teatro oriental, como otros aspectos de su cultura, fue conocido en Occidente a finales del siglo XIX, y ejerció cierta influencia sobre las ideas de la interpretación y composición de guiones y puesta en escena en algunos personajes importantes de la historia del teatro occidental europeo. Algunos de ellos fueron Strindberg, Artaud, Mayer Hall y Mark Reinhardt, personajes a los que seguramente les dedicaré algún programa. Y así llegamos, después de este paseo, a la antigua Grecia, concretamente entre los siglos V y VI antes de nuestra era, que es la fecha aproximada que tenemos como el origen del teatro de tradición occidental europea. El teatro griego evolucionó, como en la mayoría de lugares, de antiguos rituales religiosos llamados en Grecia, comos. Los comos eran una procesión en la cual los participantes se abandonaban a una atmósfera de embriaguez, a expresiones de libertinaje, de juerga, donde solían aparecer manifestaciones agresivas, obscenas y de naturaleza sexual. Todo esto enfatizado por canciones, acompañada por la música de los aulos, la lira y el arpa. Era una expresión de socialidad no confinada únicamente a la esfera de las prácticas religiosas públicas, como Dionisias, Faloforias y otras celebraciones vinculadas al importante culto de Dioniso, sino también como una forma de ritual privado. Vamos, la típica fiesta en casa de un amigo. De hecho, iba acompañada de celebraciones como bodas y estaba estrechamente vinculada a importantes prácticas sociales como banquetes y simposios. En este contexto, los comos dieron rienda suelta al deseo y a los disturbios y a los chismes que seguían a las prácticas de convivencia, constituyendo un componente importante de la vida social en la antigua Grecia. Vamos, el cotilleo de toda la vida. Los participantes de los comos se llamaban comasti y las manifestaciones relacionadas de intoxicación se llamaban comástico u orgiástico. Vamos, que a los griegos les gustaba más una fiesta que a alguien que yo me sea. Y así, estos ritos fueron evolucionando poco a poco hasta convertirse en lo que conoceremos como el teatro griego. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Espero que no te haya sido muy farragoso. Y si ha sido así, te pido que me perdones e intentaré mejorar para los próximos. Pero si te ha gustado, puntúame con la puntuación más alta y compártelo con tus amigos y amigas en tus redes. Y me estarás ayudando a que mucha más gente estemos habitando en este espacio teatro.